hola hola bienvenidos una vez más a su canal les voy a dar la receta la mejor receta del pan modificado muy sabroso muy húmedo y lo más importante muy esponjoso este pan está riquísimo yo se los recomiendo y aquí vamos con las cantidades vamos a ocupar una caja de pan instantáneo como ves ahí no tiene que ser esa misma puede ser la marca de tu preferencia vamos a estar ocupando una taza de azúcar una taza de harina todo uso y también vamos a estar ocupando una taza de leche evaporada y también vamos a estar ocupando una taza de crema daisy tres huevos vainilla al gusto y una pizca de sal y una cucharadita de polvo de hornear los vamos a pasar por un colador los vamos a colar y reservamos lo y después pasamos a batir nuestra claras nuestros huevos nuestra leche nuestra crema y lo pasamos a batir aproximadamente unos tres minutos para que se integre todo perfectamente muy bien y también la vainilla aquí está la pizca de sal y de ahí nos pasamos como les digo a batir por un aproximadamente tres minutos ya cuando esté todo muy bien muy bien integrado y de ahí pasamos a como ven ya ha cambiado la consistencia y aquí es el momento donde vamos a ir a vamos a pagarle para que podamos limpiar todos nuestros bordes que se haya integrado correctamente y aquí vamos a ponerle otra vez y es el momento donde vamos a ir agregando nuestras harinas todo lo que es seco lo que es el royal la sal y nuestra cajita de pan instantáneo como ven y ahí lo voy a estar batiendo aproximadamente otros siete de siete a ocho minutos hasta que doble su volumen como ven aquí vamos a volver a limpiar nuestro bol perfectamente para que se haya integrado asegurarnos que todo todos nuestros productos se hayan integrado correctamente y les quiero dar un tip como ven nuestro nuestra masa ha cambiado la el color es un poco más pálido supuestamente este pan es de vainilla entonces vamos a agregarle un poquito de colorante como ven aquí para que tenga ese ese efecto ese color sabor sabor vainilla y de ahí yo voy a estar ocupando esta mezcla para hacer unos cupcakes y les doy otro tip yo voy a estar usando esta esta manga de repostería que ocupamos para decorar nuestros pasteles y yo voy a estar ocupando aquí con este vaso y también le puse una duya para que se me ha se me haga mucho más fácil y mucho más limpio mi trabajo para que no tenga como se llama que ensuciaron mis moldes espero y les guste es una idea es un tip como siempre les digo aquí están y está todo esto me a mí me alcanzó para tres docenas de cupcakes entonces quiere decir que esta mezcla es muy muy rendidora esta receta espero y los invito que lo hagan como siempre les digo no dejen mal los comentarios comenten compartan y muchas gracias bendiciones cada uno de ustedes y les voy a seguir les voy a subir la segunda parte como ven todavía me falta decorar mis cupcakes pero eso ya sería para otro momento y esperen el vídeo muchas gracias bendiciones cada uno de ustedes como siempre les digo no dudes en regalarme un me gusta y compartir mi vídeo como siempre les digo que ese es un apoyo para mí y se los voy a agradecer muchas gracias por todo y los voy a meter voy a tener mi horno a 350 faranje o 180 centígrados y los voy a llevar por alrededor de 15 minutos checamos metemos un palillo si sale el palillo limpio quiere decir que ya esté listo entonces gracias bendiciones y no dudes en regalarme un like hasta pronto bye bye